Hemos estado haciendo hincapié en las motocicletas, hasta que el 90% de los accidentes nos producen las motocicletas por imprudencia, por andar sin casco. Hemos visto personas con niños a bordo. Estamos deteniendo y trayéndolo aquí a la fortaleza 2 de marzo, hasta para ser fiscalizado por la DGC. ¿Cuándo van a hacer entrega de estos motores que están siendo retenidos? El lunes, el lunes ya la DGC tiene un programa establecido para la entrega. Van a orientar a las personas para que continuemos avanzando y se eviten las violaciones a la ley 63.517. ¿Qué procedimientos de los motores? ¿Cómo va a ser la entrega? ¿Se le van a poner multas o algunas sanciones? ¿Qué va a pasar con esos transseúnticos? No, no. Ya la DGC tiene a cargo la entrega y se van a educar a las personas. Y más adelante vamos a establecer un programa de concientizar a la ciudadanía de aquí, de la provincia, para que se continúe esa práctica de andar sin casco, sin seguro, la mayoría, que es prácticamente, eso es una costumbre. Pero vamos a trabajar en eso. Y yo sé que trabajando en conjunto con las autoridades de nuestra provincia, lo podemos lograr. ¿Qué mensaje le envía a la población, ya que nos quedan dos días más, ya hoy es viernes, sábado y domingo, que finaliza lo que es el asuelto de la Semana Santa? Bueno, ya saben que el asuelto de la Semana Santa, eso lo que indica es que tenemos que estar con la familia, tranquilos, evitar los excesos, no ligar bebidas con manejo, con velocidad, para de esta manera poder nosotros evitar las muertes. Nosotros vamos a seguir trabajando y Dios mediante. Esperemos que en nuestra provincia no hayan víctimas fatales, producto de exageraciones en velocidades o exceso de bebidas. Bueno, ahí está la información de estos operativos que desarrollan las autoridades. Reiterar el llamado a las personas que van a circular en motocicletas deben colocarse en su casco protector. Nosotros vamos a seguir observando algunos de los destinos y mensajes que hemos preparado para ustedes y retornamos con más noticias luego de esta pausa.